Hace unos días se cumplieron tres años del anuncio oficial de Resident Evil 2 Remake y aunque la espera se ha hecho muy larga, no cabe duda de que ha merecido la pena el tiempo que se han tomado para traer de vuelta este clásico de survival horror convertido por méritos propios en uno de los juegos más esperados y en la gran sorpresa del E3 2018. Ahora os traemos nueva información pues hace unas horas en la Gamescom 2018 hemos vuelto a jugarlo en una demo breve pero muy espectacular. Si en el E3 jugamos con Leon S. Kennedy en su llegada a la comisaría de Raccoon City, en esta ocasión hemos controlado a Claire Renfield en un momento más avanzado de la aventura cuando se encuentra con la pequeña Sherry Birkin. La demo básicamente consistía en un enfrentamiento contra un jefe final, el científico William Birkin, en su primera transformación a causa del virus G. Comparado con el original, este enfrentamiento es bastante diferente al desarrollarse ahora en un escenario más amplio con diversos pasillos por los que teníamos que movernos incansablemente huyendo de esta horrible criatura, ahora más terrorífica que nunca gracias al espectacular apartado gráfico de este remake. De manera accidental nos complicamos mucho las cosas ya que justo antes de enfrentarnos a William dejamos el lanzagranadas en un baúl, un arma para la que podemos crear diferentes tipos de granadas como sucedía en el original, por ejemplo ácidas o incendiarias, estas últimas especialmente poderosas contra este enemigo. Esto hizo que fuese un combate bastante duro que superamos por los pelos ya que el apuntado libre no era fácil ante los insistentes y rápidos movimientos de este enemigo. Ahora nosotros podemos movernos mientras apuntamos y disparamos, pero de manera muy lenta, en uno de esos detalles que mantienen la tensión y que hacen que el juego se sienta como un verdadero survival horror, algo que también sucede con la escasez de munición o el punto de vista de la cámara muy pegado al personaje. En este combate descubrimos una nueva mecánica y es la posibilidad de equipar granadas de mano como un arma secundaria, al igual que sucede con el cuchillo. Además de poder lanzarlas cuando queramos, estas se utilizan para escapar de un enemigo cuando nos agarra, algo que ya se introdujo en el remake del primer Resident Evil. Tras derrotar a William Birkin no quedaba mucho más que hacer en la demo, aunque pudimos apreciar cómo ha mejorado la narrativa acorde a los tiempos actuales. Recorrimos con Claire y Sherry una serie de estancias y mientras nos movíamos se iban desarrollando diferentes diálogos entre los dos personajes, algo hoy en día muy habitual pero no hace 20 años. Después había una cinemática bastante elaborada que servía para disfrutar del genial apartado gráfico y en concreto del excelente modelado de Claire. Recordamos que cuando se anunció en el E3 de 2018 hubo muchas quejas por la cara de este personaje, pero la verdad es que nos ha encantado y es fotorrealista. Todo ello gracias al buen uso del motor gráfico RE Engine que se estrenó con grandes resultados en Resident Evil 7. La demo la jugamos en PlayStation 4 y el juego se mueve perfectamente a 60 fotogramas por segundo y aunque es cierto que si te fijas hay muchas texturas bastante discretas, el resultado global en pantalla es fantástico gracias a la realista iluminación que proporciona este motor y a la cuidada dirección de arte. Además ahora nos tenemos que mover por muchas localizaciones completamente oscuras y alumbrando solo con una linterna creándose imágenes que son una delicia para cualquier amante del terror. Por otro lado nos hemos quedado con ganas de escuchar las voces en español pero ya habrá ocasión y esperemos que estén a la altura porque el nuevo doblaje en inglés nos ha dejado muy buen sabor de boca. Sinceramente no necesitamos ver y jugar más a Resident Evil 2 Remake para tenerle unas ganas enormes pues lo que hemos probado hasta el momento es suficiente para comprobar que la manera en la que han modernizado este clásico es un completo acierto. Es un placer volver a disfrutar de un survival horror de corte clásico con semejantes valores de producción y esperamos que sea un gran juego y se convierta en un auténtico éxito para mandarle un mensaje claro a Capcom de qué queremos que haga con esta saga tan querida en sus siguientes entregas. Por ahora para poder jugarlo en PlayStation 4, Xbox One o PC tendremos que esperar hasta el próximo 25 de enero.